Estamos en contacto con el diputado radical del Frente Presidencialista Cívico y Social, me refiero a Fabián Bastía. ¿Cómo estás, Fabián? Gracias por atendernos. Buenas tardes, muchas gracias a vos por la comunicación, Andrés. Queríamos charlar primero, Fabián, sobre un encuentro que tuvieron la semana pasada, que creo que estaban esperando y bastante, me refiero al encuentro con el Ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Walter Agosto. A ver, ¿quedaron conformes después de esta exposición del Ministro? Bueno, como lo dijiste, hacía un tiempo que estábamos esperando la visita al Ministro, había sido convocado por una decisión del plenario de la Comisión de Presidencialista y Hacienda que me toca presidir, y el Ministro tuvo la gentileza de acercarse a la Comisión de visitarnos y de, lógicamente, acceder al tratamiento de distintos asuntos y temas de interés de su cartera que nosotros teníamos planteados por distintos proyectos de comunicación, aparte del interés de conocer el estado de las finanzas públicas, en esta gestión, en estos seis meses y medio de gestión del gobierno de Perotti, y la verdad que quedamos muy conformes desde el punto de vista institucional, que para mí es muy valioso y para todos los integrantes de la Comisión también, institucionalmente muy importante, la visita de un ministro y en el marco de respeto, que se dio la misma y con la claridad en el tratamiento de los temas. Por ese lado, muy satisfecho. Desde el punto de vista del resultado de las respuestas y la información brindada, podemos decir que hubo muchísimos temas donde se nos brindó todas las respuestas que esperábamos, no que estuviéramos de acuerdo, sino toda la información, y hubo otras que nos parece que faltaron algunas cuestiones, no quedaron claras, pero sí decir, y bueno, lógico, desde la posición política nuestra no acordamos con algunas miradas y apreciaciones, sin dejar claras dudas de que los datos técnicos fueron brindados en forma muy clara y precisa. Pero bueno, nosotros tenemos diferencias, nos planteamos que en su momento autorizamos 54.000 millones de pesos para endeudamiento, que muchos de los programas de asistencia económica y financiera para la pandemia que nosotros hemos votado, tienen en cuenta esa fuente de financiamiento. El hecho de que se haya solicitado un endeudamiento de 4.600 millones de pesos al Fondo Fiduciario del Estado Nacional, con una tasa de interés vinculada a la inflación, cuando el mismo Estado Nacional nos debe un número que ya no se sabe si son 100.000, son 120.000, lo que importa es que el Estado deudor nos preste y nos cobre un interés importante y sobre todo la falta de asistencia a los municipios y comunas, tanto por lo que es los votos comprometidos para la lucha de la pandemia, como por otro rubro, más allá de que el Ministro nos dijo que estaban terminando de cumplir en este mes con los fondos de obras menores 2019. Claro. Hay un tema en particular, Fabián, por el que quería preguntarte, porque vos estuviste en la EPE y se habla de una deuda concamesa con la empresa mayorista del Estado Nacional, se habla de 10.000 millones de pesos, yo te quería preguntar si esta deuda es toda deuda nueva de la gestión Omar Perotti o hay todavía algo de deuda de la época en que ustedes gestionaban. Son varias preguntas. Lamentablemente tengo que decirte que la deuda ya no es más 10.000, ese número lo dio el Ministro Cufiero, el Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, al 31 de mayo. Al 30 de junio está orillando los 13.000 millones de pesos. Esta información que te doy es pública, es información de acceso público, y hay un periódico que se dedica a la información especializada de estos asuntos, que es EcoJournal, y ha manifestado que la EPE está puntera, está primera en endeudamiento, alcanzando la suma de 13.000 millones de pesos aproximadamente con camisa. Y efectivamente esto da deuda nueva, lo que demuestra que es inentendible lo que están haciendo, es inexplicable, porque si bien había dificultades para gestionar, porque estábamos en momentos muy difíciles ya desde abril-mayo del 2018, la situación económica con devaluación tras devaluación, y todo el proceso electoral del año pasado, que generó una carrera financiera, ajustes, salida de capitales, y bueno, y sumado a lo que tenemos en este año, claramente en ese marco la empresa se fue llevando adelante. O sea, inexplicable el estado actual y el motivo lo desconocemos. Queremos pensar que ese dinero debe estar en el FUCO, en las cuentas oficiales, y utilizándose para otra cosa, o en los playos fijos que tiene la provincia, como claramente lo reconoció el ministro Agosto, pero yo en toda conjetura, porque yo no puedo decir dónde está el dinero, lo que sí a camisa no le pagaron. Y el tema de la EPE ya está cerrado, como dije en todos los medios, la realidad de los números, la realidad de los datos duros, mató al relato. El relato murió, existe más, ni para los números de la provincia, ni para los números de la EPE por añadidura. Tanto la Auditoría General de la Nación, que dio la claridad de los números, más el balance que presentó el actual interventor de nuestra gestión, porque el balance es hasta el 31 de diciembre, y nosotros tuvimos hasta el 10. Y el balance arrojó un superávit de 1.100 millones de pesos, un aumento del patrimonio neto del 14%, un aumento del pasivo del 1,5%. En ese periodo seguimos pagando la tarifa social, pese a que la Nación sacó el subsidio, absorbimos dos aumentos de grandes clientes de mayo y agosto, y mantuvimos la tarifa congelada desde el 1 de enero de 2019. Efectivamente dejamos una empresa muy sólida, muy fuerte, y todos estos números son a valores homogéneos, no históricos, sino actualizados. Así que claramente queda todo desvirtuado en lo cuanto a la herencia. Lo que lamentamos es los herederos como se están manejando. Claro, ahí entramos, bueno, siguiendo quizás en el terreno de la especulación, Fabián, pero uno se pone a pensar si la plata está, la plata no está, o realmente acá el gobierno está haciendo caja para algo que desconocemos. ¿Cuál es tu impresión? No, la plata está, no hay ninguna duda, nadie podría decir que se llevaron la plata. La plata está y no tengo duda de la transparencia, ni de la honestidad, simplemente el tema es dónde está y a qué está afectado. Porque todos los usuarios, ya sean residenciales, ya sean grandes clientes, ya sean cooperativas, prestadores de servicios, pequeños comerciantes, industriales, pagan su boleta de la luz, la de la recauda, y no le paga a quien le entrega el suministro para que distribuya, que es la energía. Claro, claro, claro. O sea, ahora, saber dónde está el dinero es el tema, dónde está afectado me refiero. En algún fondo, en las cuentas públicas está, pero qué se está haciendo con eso, y yo entiendo que se está haciendo caja, probablemente sea parte de los plazos fijos. Claro. Veía que estaban preocupados, también Fabián, cambiando de tema, por el tema de los ataques a silobolsas, que yo no sé si son ataques, si en algunos casos son travesuras, porque han corrido varias versiones, ¿no? Me hablaron de productores que quieren cobrar seguros, ¿qué están viendo ustedes? Estamos viendo con una gran preocupación todo lo que está pasando con los silobolsas. Nos genera una gran desazón ver cómo el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio de meses, de lo que lleva el cultivo, de lo que significa los riesgos de llegar a cosechar, y una vez teniéndose resultado guardado por los productores para cuando lo necesiten, para cuando hagan una operación, cuando tengan que, para vender parcialmente para vivir, o para hacer una inversión, o porque no tienen dónde guardarlo, arteramente se lo destruyen, intencionalmente, no tengo ninguna duda que acá hay actos de vandalismo, que esto es un delito, que debe ser duramente castigado. Lo que no puedo yo aseverar, y tengo que ser muy responsable, es que esto estuviera articulado, o que esto estuviera guionado. Ahora, que acá hay intencionalidad de causar el daño, no tengo ninguna duda. No, dejemos de la confusura de que quieren cobrar un seguro, ¿usted se lo imagina al productor agropecuario? Seis meses esperando la cosecha, guardándola, y para ir a cobrar el seguro lo va a lucrar, para eso va y la vende. Y es pegarse un tiro en los pies, este comentario que hacen intencionadamente de algún texto político, o que hacen un ministro, realmente creo que obedece a muy mala intención o al trasnoche. Ajá, pero ataques de vandalismo, digo, esto puede ser algo que se pueda corroborar, hay algunos casos en los que ya se ha determinado que fue así, Fabián. Y el vandalismo está manifiesto en el resultado, en la ruptura, en la destrucción e inutilización. Claro. Porque en muchos casos hasta los han errociado con distintos, no sé si agroquínicos o qué, insumos, que desconozco el nombre técnico, que lo hace inútil después para su aprovechamiento. Y después de campos por completo, lo hemos visto, incluso en la zona del noreste de la provincia, no recuerdo si era Colonia Durán o Román, hubo un incendio de un campo de soja, o ha ocurrido de maíz en planta, la quema de los rollos de pasto para reserva de alimentos de los animales. Evidentemente, esto es tremendo y hay que aplicar el máximo castigo, el máximo peso de la ley. Yo acompañé al diputado Marcelo González en un proyecto tendiente a pedirle al Ministerio de Seguridad, a través de la policía, rural, que arbitre todas las medidas y ponga todo el empeño en esa dirección. Además de reclamar la intervención de la justicia. Pero con eso no alcanza, acá hay que tener señales políticas muy fuertes vinculadas al asunto. Claro. Sí, cuando dijo que se cargue la justicia y demás, me acordé de las quemas frente a Rosario, que más allá de la intervención de la justicia todavía siguen sucediendo. Digo, tiene que ser un trabajo de los tres poderes del Estado, Fabián. Totalmente, pero hay que ser efectivo, porque si nos quedamos con las notas periodísticas o la declamación, efectivamente hay que ir a los hechos. Si usted no sanciona, si usted no aplica el peso de la ley, cuando evidentemente la impunidad genera mayor inseguridad. Esto está claro. Hemos llegado a ver que más de uno decía que iba a tomar justicia por no a no propia. Tenemos que evitar todo tipo de actos de esa naturaleza. Pero para eso tienen que funcionar las instituciones claramente y las señales de quienes gobiernan deben ser en esa dirección. Porque si empezamos a usar excusas de que no lo venden, que el seguro, que esto, que lo otro, evidentemente estamos torciendo la mirada y el eje de la discusión y llevándolo a un nivel de casi agravio o de tomar a la gente, de, digamos, tomársela como quien dicen en el campo, se la están tomando en joda. Claro. El último tema que queríamos charlar contigo, Fabián, proyecto de ley de condominios rurales. ¿De qué se trata? Bueno, fue el primer proyecto de ley que presenté cuando ingresé como diputado. Un poco por conocerlo, por venir de la región del interior, conocer los pueblos, las ciudades donde los pobladores, los propietarios rurales tienen este problema. Conocerlo también por mi actuación profesional, de haberlo muchísimas veces y conocer también por la relación que uno tiene con escribanos, ingenieros y demás. Es muy seguido, y en un problema sin solución, donde las sucesiones quedaban indivisas, no podían dividir los inmuebles que afectaban la unidad económica. Entonces, nos encontrábamos muy seguido, sobre todo en las colonias rurales, que los propietarios, fallecía uno de los titulares y sus hijos, dos o tres o la cantidad que fueran, ese inmueble quedaba en condominio. Entonces, no podían dividirlo o explotarlo cada uno de su manera, o no se ponían de acuerdo, se generaban innumerables conflictos y terminaban con la venta o mala venta del inmueble a un tercero inversor y esas personas desplazadas del campo a la ciudad y, en el mejor de los casos, uno de los vendedores terminaba de empleado del lugar. O lo que es peor, ese conflicto iba mucho más lejos y terminaba en un remate. De propiedad mal vendida. De esta manera, facilitamos que voluntariamente los que lo quieran hacer, que tengan condominios rurales a la fecha, los que se enfoquen las sucesiones en trámite a la fecha, o los juicios sucesorios que se originen durante este periodo que está vigente en la ley, puedan acogerse a este beneficio, que no es un beneficio, es una excepción, para poder dividir los inmuebles y así terminar con el condominio y cada uno quedar con su propiedad. Está claro que la única afectación que permite esta división es el rural. Claro. ¿Esto ya tiene media sanción, Fabián? ¿Tiene que pasar al Senado? En este proyecto me acompañó todo el bloque radical. Los diez restantes me acompañaron y fue votado en esta última sesión, obtuvo media sanción. Y tengo entendido que en el Senado hay interés, porque varios senadores me lo han hecho saber, de interés, que históricamente era un proyecto que siempre tenía iniciativa y era aprobado en el Senado y no pasaba a diputado. Ajá. ¿Y qué lo trababa, Ivo? Mirada sobre el tema, hay gente que sostenía que no se podía dividir porque afectaba a la unidad económica. Y la realidad es que la unidad económica ya estaba afectada porque había más de un dueño. Había tres, dos, cuatro. O sea que la afectación y siempre es más fácil administrar una propiedad como dominio y no con dominio. El dominio siempre te da mayor libertad, mayor posibilidad de decisión, no tenés que discutir con nadie, te permite articular y no te obliga a desprenderte del inmueble. Que ya claro. Fabián, te agradecemos por este contacto. Vamos a seguir charlando en cualquier momento. Gracias por tu tiempo. Andrés, muchísimas gracias. Un saludo a toda la agencia. Como siempre, vos muy atentos. Y bueno, esperemos que esto mejore. Me refiero a la situación de la pandemia. Y las consecuencias de la pandemia, que son muy graves, las estamos viendo todos los días. Y la verdad que hay muchísima gente afectada. Por eso que es lo más importante para todo, que es trabajar. Seguro. Hasta la próxima, Fabián. Un abrazo. Salud. Salud.